Hola, buenos días. Buenos días. Aquí venimos con unas novedades del Mercadona y así pues para que nos veáis. Un ratico más. Un rato más. Bueno, a mí me escucharéis, a Conchi la veis y a Tori también la vais a ver. Pues vamos a empezar. Las primeras son copretas de queso curado. O sea que ya no está enfermo el queso, está bien. Está curado, está bien. A dos euros. Esas dos euros. Y luego estas otras que son de espinacas y estas están a 1,50. Que también deben estar muy cerrosas. Las va a volver a guardar en su sitio. A igual que se ve un poco... Está hasta arriba el congelador. Pero oye, a ver, eh... ¿Chocolate con leche? ¿Qué serán estas? Chocolate con leche, no. Galletas de cacao. Esa. No, no. A ver, hay dos. Tiene que ser estas con la leche. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, galletas de cacao bañado con chocolate con leche. Estas que son las típicas... ¿Podemos hacer la dresa? A ver. Espera, que va a coger una. Hay dos, pero va a coger una, que si no se me va a caer. Eso. Ahí. Muy bien, eso se ve muy bien, muy bien. Y estas están a 1,19 cada cajica. ¿Vamos a abrirla? Sí, eso que las enseñas. Y así. La pinta, la foto, la tiene buena. Ahora ya veremos. Vienen individuales. Y a ver. A ver, yo pensaba que vas a coger ahora a ver cómo te las apellamos para abrirla y va a coger las tijeras, la tramposilla. Así. Ahora, espérale. No, porque... Dale un bocado yo. Dale un bocado tú. Y a galleta. ¡Oh, qué es esto! ¡Mmm! Así. Está buena, ¿no? Buenísima. ¡Oh! Pues esta luego te la terminas. Pues esta es a 1,19. ¿Vale? Luego, sin lactosa y extractosa. Hemos cogido dos paquetes de estos yogures sin lactosa que también ponía azucarados. Ponía novedad. Y son sin lactosa y sin gluten. Y estos están a 1,30. Y he cogido los dos. Ya sé, ya. Ahí las vamos a dejar. Luego, barritas de estas de fibra con chocolate. Y estas también, estas a 1,59, las barritas estas. También. Alto en fibra. O sea, pone que vienen seis barritas. Bueno, se ve el dibujo ahí, o sea que... Pero estas tienen que ser para el Camalá. Porque es chocolate de este fuerte que a mí no me... No le gusta a Conchi. A mí sí. A 1,59. Luego, esta cerveza también que es de reserva. Y esta está a 62. Y la hemos cogido también para... Para probarla porque también era... Bueno, todo es novedad. Exacto, sí, sí. Luego zumo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que está en la nevedad! Está en refrescándose. Sí. Ah, sí, dos. Cogimos dos. Cogimos dos, sí. Ahí va. Si está enseñando cosas... ¡Ay, bueno! A ver, este es yogur con yogur y avena. Gíralo un poquito más para que se vea la etiqueta, cariño. ¿Qué etiqueta esta no? No, al revés. ¡Eso es! ¡Ay! 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 ¡Y avena! ¡Eso! ¡Claro! Es que voy a leer lo que pone. Ah, vale. Llevan manzana, pera, yogur, plátano y avena. Eh, muy bien. Vale. ¿Vale? Sí. Luego digo lo que valen. Y este otro lleva manzana, plátano, pera y mango. Y pone sabor galleta y canela. Anda, que no muaña. ¡Oh! Esto para la merenda de los piques tiene que ser... ¿Se ve, no? Buenísimo, sí, sí. Pues estos están... A ver, que lo encuentro, que se me han ido. Los de yogur con avena, a unos 60. ¿Y dónde está el otro? Anda, anda, anda. Ah, zumo galleta, unos 60 también, valen igual. Luego hemos cogido también esta, pone sal del Himalaya. O sea, que está bien alta, eh, la traen de lejos, eh. Fíjate, acá chicos pequeños, eh. Pero mira. A 1,95 y la he cogido, pone sal de roca. Sí. Ah, no, sal rosa. Rosa, rosa, sal rosa. Sal rosa. Del Himalaya. ¡Oh! Madre. Pues esto, la sal de esta vale a 1,95. Luego, a ver, ¿esto qué es? A ver. ¿Qué es, cariño? Dulce y picante. Ah, eso, 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 eso. Esto, pone salsa barbacoa, dulce y picante, las dos cosas. Y esta, 1,25. Para las hamburguesas y cosas de esas tiene que estar, vamos. Luego, eh, bebidas de estas de Energy. Hemos cogido dos de fresa, o bueno, fresa no, cereza. Cereza, eso es. Dos de cereza y otras dos de guaraná. Se ve, ¿no? Sí, 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 sí. Y a ver, estas, a ver si valen todas las mismas. Me imagino que sí que valen. Me parece que sí valen. Sí, valen igual. A 50 cada lata. Cada latilla de esa estrecha para arriba. Y luego, pues, ahora, ahí, que he cogido tres, porque como estoy preparando para, para lo del sorteo, he cogido tres iguales, pero es para, para el sorteo. Estos de perfumes. Ahí, ahí, los corazoncitos que van así, a través de la imagen de la cámara, eh, de la tablet. Así. Así. Ahí se ve muy bien. Pues estos a 1,50. Pero estos son los, han traído los, el azul, y el otro día habían traído este también. Pero que este huele genial. Huele muy bien. Ah, esto cuando inventen las maquinetas estas para que salga el olor. Pues este, uno de ellos es para el sorteo. Uno de ellos. Otro para la chica y otro para la madre. Claro, así uno para cada uno. Pues esto es todas las novedades. Novedades, exacto. Ahora, tengo saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estáis todas y todos? ¿Qué tal? Saludos. Venga, adelante. Un, dos, tres. A Estef, Estef de Valencia. No sé si será Estefi, pero ella me ha puesto Estef de Valencia. Muy bien. A Estef, muchos besitos. Un beso guapa. Valenciana. Y otra de Nuria Martín, de Mataró, Barcelona. También, un beso guapa. 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 Si queréis compartirlo para que seamos más grande esta familia, pues lo compartís. Sí, sí, que pronto habrá que ensanchar las fronteras. Y activar la campanita que está aquí. Hoy hemos puesto un poco más de sonenete. Yo creo que está rayado, ¿eh? No, no, no. Hay que dar al final la campana. No, no, no. Está muy bien. Este es único. Mira quién tiene a ese ahí. Mirad, la fiera ya llegó. Mira, mira, mira. Esta tripilla arriba. Vaya, ¿qué haces ahí? Que tiene sueño, ¿verdad? Y que es que es a mediodía y hay que dormir. Tiene que dormir la siesta. Es que tiene dos añitos. Es como un niño pequeño, pero en animalico. Y es que tenía solo tres semanas, ¿verdad? Cuando viniera a casa. Sí, la palma de la mano me sobraba la mano a mí. Algún día os enseño una foto. Unas fotos de él cuando era chiquitín, chiquitín, chiquitín. Era un pegótico chiquitazo. Pero ahora, mira, ahora ya está mozete. Tiene dos añitos y poco. Pero es un trasto, ¿eh? Es un trasto, pero de los de etiqueta. De pata negra. Mira, mira, cómo le da besillos en la oreja. Enseguida me da besos, ¿verdad, cariño? Que me quieres mucho. Me quieres mucho, mi tóxito. ¿Tami? ¿Eh? ¿Le saludas? ¿Le dices adiós? ¿O tú estás muertico, señor? Si es que, mira, no. No, oye, la lengua está muy fea. Eso. Porque está como que está chupando la oreja. Ahora. Y que estoy chupando la oreja. Que os queremos. Un beso para todos y todas. Muchas gracias desde los que estáis desde el principio aquí aguantando. Y los que os vais incorporando. Hasta los que entráis nuevos, que cada día somos ya más. Poquito a poco se va llenando el granero. Ya somos hoy 1.243. Ahí. Un montón y no me cansaré nunca de daros las gracias a todos y cada uno de vosotras y vosotros que estáis aquí en esta familia porque también tengo aquí chicos y eso que estamos muy contentos. Y a ver si dentro de dos días o así puedo subir otro vídeo para que me veáis. Y porque así Victoria pues está más animádica y así para que no, para que se distraiga. Bueno, Victoria. Dentro de lo que le pasa a la moza pues que se distraiga. ¿Puedo hablar un momentico yo? Sí, cariño. Victoria, yo también te deseo mucho ánimo, mucha fuerza. Igual que en la que le transmitís a Conchi los mensajes, que siempre le apoyáis, le animáis. Y también para su hijo. Y para su hijo. El doctor. Sí. El doctor. Un beso también para él. Yo de mi parte un abrazo, un achuchón fuerte de abrazo aquí a Estilio Mánico. Ahí va. Ahí va. Venga pues un beso y hasta el próximo vídeo. Venga, os queremos besos. Adiós. Adiós.